Y que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente, como están rompiendo con las expectativas Un saludo muy especial a todas esas románticas y románticos de Chile y todo el mundo, señores Hoy es Día de las Madres aquí en República Dominicana Y que no más bella ocasión para seleccionar un video de los Vázquez con su mamá Mucha gente me ha estado mandando este video hace días Yo quería reaccionarlo, pero quería esperar al Día de las Madres Porque en este día tan especial aquí, saludos, felicidades mami, feliz Día de la Madre en tu día Más tardecito voy a ir por allá a verte y a visitarte Chicos, como le estaba diciendo y le estaba comentando, me habían recomendado este tema Jonathan, hay un video en el cual los Vázquez cantan con su madre Quiero ver y conocer a esa señora que ha hecho tan excelente trabajo con esos muchachos Porque la verdad que son excepcionales Son artistas de alto nivel y alto calibre y yo lo puedo reconocer por acá Recuerda si te gusta que reaccione a los Vázquez y estas reacciones que traigo a ellos acá del canal Déjamelo por ahí debajo el tema que quisieras que reaccione Un saludo muy especial También otra cosa chicos, veo que mucha gente ve los videos de los Vázquez Pero nadie que los ve se suscribe Entonces, por favor ahí suscríbete, deja tu like y comenta Que esto ayuda al algoritmo Para que nosotros lleguemos a más personas y podamos seguir haciendo este trabajo Y trayendo esta música y estas cosas a ustedes Recuerden también que en este canal Reaccionamos a muchísima música de Latinoamérica Y semanalmente subimos música que quizá usted no conozca Y la pasé por alto Pero son gente que están haciendo un excelente trabajo Y están tratando de sobresalir en lo que es este mundo tan difícil de la música Señores, y sin hablar mucho más Vámonos al canal de los Vázquez Mírenlo por acá Los Vázquez cumplimos otro año Se llama En Vivo, señores Y aquí veo que está su mamá Increíble Y nada, señores Se viene video reacción Los Vázquez Cumplimos otro año En Vivo Junto a su mamá Vamos allá ¡Rómpelo! Señores, estoy súper emocionado Quiero escuchar ya la voz de la señora Por fin amanecido Hoy es un gran día Y de todos los días Es el más especial Cumplimos otro año Y doy gracias a la vida De estar a tu lado Y de poderte acariciar Muy lindo Muy lindo, muy lindo Intervección Demasiado bonito Como siempre La banda en vivo suena genial Los instrumentos Las trompetas El acordeón La guitarra Los acústicos Señores Y en este momento Vamos a escuchar a la señora ¿Y alguien sabe el nombre de ella? Por favor, déjenmelo saber Me brindas alegrías Que endulzas mis tristezas Eres mi compañía Mi amante Mi amistad ¡Wow! Qué lindo suena la señora Ya veo a quién sacaron ese talento Señores Esas cuerdas vocales No son así de la nada Estas cosas así Hay que heredarlas Muy bonito Muy bello Y quiero que sepas Lo mucho que te amo Y junto a mi guitarra Hoy te vengo a cantar La, 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 la Diga mía, yo te amo La, 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 la Si me digas yo te amo La, 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 la Te amo Muy bonito, muy bonito, muy bonito como siempre señores Sin ningún tipo de desperdicio La verdad que creo que ya todo lo que iba a decir de esta gente lo he dicho acá en el canal Pero siempre no hace falta y no está de más decir que son artistas de alto nivel Has estado conmigo en soles y nevadas En fuertes marejadas supimos navegar Es una canción al amor, una canción al amor, otro año cumplimos juntos Una canción que se la puede dedicar a tu pareja ya cuando haya pasado tiempo Si lo dedicas, ellos le cantan mucho al amor, vive el amor señores Y la verdad que es que estos artistas así hoy en día Mucha gente quizá no le preste atención Porque estamos más ya en el reggaetón, en el rap, en ese tipo de cosas Pero esta música es música que te traslada, que te transmite Y más ellos que tienen ese estilo Y esa forma de transmitir tan buena La cual te lleva a otro plano mi gente La verdad que hay que reconocer esto Lo más bello del mundo Y eso te mereces Eso que ni la plata ni nada puedes comprar Lo más bello del mundo Y eso te mereces Y junto a mi guitarra hoy te vengo a cantar La 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 Sifratarada La la, 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 la la, la La mía yo te amo La na, la, 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 la. Si me dices yo te amo El dinero Señores, si se están, si están disfrutando tanto de esta reacción De esta música como lo disfruto yo por favor recuérdate, suscribirte, dejar tu like vamos a reventar este botón a tratar de que este tema llegue a más gente señores, compárteselo, mira, mira como ese dominicano ahí, dominicano reacciona a los básquetes, señores, un saludo a toda esa gente de Chile, en todas las comunas que me ven, dime desde qué parte en específico me ves de Chile y si no me ves de Chile, dime desde qué parte en específico me ves del mundo recuerda, por favor suscríbete al canal, deja tu like, comenta, por cierto si quieres conocer un poquito más de mí tengo un video en Punta Cana República Dominicana, que lo voy a dejar aquí debajo en los comentarios si quieres pasar a verlo, así que vamos allá lindo bellísimo la 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bonito señores, excelente la participación de la mamá de los básquetes Si alguien me ayudara por favor diciéndome cuál es el nombre de ella Y también ver si, bueno señores, también para saber si ella también tiene más música con ellos Me gustaría reaccionarla Y señores nada, palabras bellas para ti, eres una madre increíble De verdad que gracias por dar a luz al mundo, a estos talentosos chicos Que nos traen tan buena música, excelente trabajo Y se ve que la señora también ama la música, señores Señores Ítalo y Enzo, de verdad que son muy, muy increíbles a la hora de hacer este tipo de música Un saludo muy especial desde la República Dominicana Así que vamos allá señores, rompenlo